Bandas de bronces acompañaron a las fraternidades participantes, partiendo el primer pasacalles desde el Liceo Politécnico hasta el Casino de Juego, para luego dirigirse por Tadeo Janque hasta la avenida Salvador Allende con Castro Ramos, en donde los esperaban las autoridades de la ciudad y el alcalde Jorge Soria Quiroga, acompañado por su señora esposa María Inés Maquiavelo. Danzaron las fraternidades Tincus Guayra Masis, los caporales orígenes de San Andrés, Morenada Inti Huilca y los Tobas Guardianes de la Amazona. Fue un espectáculo lleno de música, danza y clorido que fue del agrado del público que hizo pasacalle al paso de las fraternidades. La huipala se desplazaba por todo el pasacalle, sondeando al viento, destacando la presencia de los danzantes. Al entrar al recinto del tambo esperaban a las fraternidades, como lo dijimos las autoridades, ingresando al recinto para dar por inaugurado el tambo andino 2016. Se realizó la ancestral ceremonia del Paua, para bendecir a la Pachamama Madre Tierra, a la que sea generosa y al Tata Inti, por la siembra y cosecha diaria. Agradecimiento de nuestra bendición de la Madre Tierra, para que siempre sea abundante, generosa, como ha sido a través de miles de años, que nunca nos falte y alcance para todos. Nuestra Madre Tierra, nuestra Pachamama, nos entrega esta bendición y por eso debemos nosotros ser agradecidos de ella. Junto con la música, que es el sentimiento que nos lleva para ser alegres. Pediendo que sea buena hora. Se le pidió al alcalde de Soria que acompañara el ritual. Ese alcalde, que sobrezca de nuevo a todos los pueblos del interior, sobre todo a sus fiestas religiosas, en sus términos y en sus poblados. Y Quique ha vivido en un pueblo del interior, que hoy más que nunca necesitamos la unidad entre el interior y el puerto. Para dar paso a un recorrido, por los 125 están instalados para la atención de los visitantes y un escenario para la actuación de los grupos invitados. El tambo andino durará hasta el 16 de febrero. El tambo andino durará hasta el 16 de febrero.